Los contenidos son el combustible que alimenta la nueva era digital y por ello se han convertido en un recurso fundamental para las actividades económicas actuales. Es por ello que cada vez más empresas y organizaciones ven incrementada su necesidad de crear contenidos abiertos, ya que con ello se promueve la innovación y se generan servicios que aportan valor social y comercial. Las iniciativas Open Data son por tanto una magnífica oportunidad para crear un espacio público digital y online en el que administraciones públicas, empresas privadas, desarrolladores y ciudadanos converjan en torno a un exón común, los datos. Pero ¿cuál es el verdadero reto para conseguir esta interrelación? Pues fundamentalmente que todos esos contenidos que desean liberar las organizaciones estén disponibles a través de formatos accesibles y que además permitan su reutilización. Bien, como hemos visto a lo largo de toda la mañana, la plataforma nos permite compartir contenidos entre los distintos miembros de nuestra organización, pero ahora además nos va a permitir hacerlo con el resto de la comunidad, gracias a ArcGIS Open Data. ArcGIS Open Data es un nuevo componente de la plataforma, ya disponible para todas las suscripciones de ArcGIS Online de modo gratuito y que no va a requerir ninguna inversión adicional en infraestructuras. Este nuevo componente nos va a permitir, por un lado, compartir información que tengamos almacenada dentro de nuestra organización y que queramos dar accesibilidad y, por otro lado, crear portales web propios y personalizados. Y todo ello además de una manera realmente fácil y rápida. Vamos a verlo con un ejemplo. Dentro del contenido de mi organización tengo un conjunto de servicios que yo quiero convertir en Open Data. Servicios que puedo tener albergados tanto en la nube como en premise. Bien, pues lo primero que he de hacer es, lógicamente, determinar estos servicios como públicos y además compartirlos con un grupo que he creado previamente y al que he denominado datos abiertos. Como podéis observar, este grupo también es público, pero si editamos sus propiedades, vamos a ver cómo va a aparecer una nueva característica. La capacidad de designarlo como disponible para el uso en sitios Open Data. Bien, pues simplemente hemos de chequear esta opción, guardar los cambios y ya tendríamos todos esos servicios con los que partíamos dispuestos para ser compartidos como datos abiertos. Pero como os comentaba hace un momento, la plataforma nos va a permitir no sólo compartir información, sino también crear portales web propios y todo ello de una manera realmente rápida. Por ejemplo, solamente tendríamos que determinar la opción de crear un nuevo sitio, habilitar la funcionalidad Open Data dentro de nuestra organización y directamente la plataforma nos va a llevar a un cómodo asistente que nos va a ir guiando paso a paso para generar nuestro portal. Pues en primer lugar debemos de determinar el nombre que va a tener este portal web, pues le vamos a llamar por ejemplo mi ciudad, determinamos su URL, que como veis puede ser de dos tipos, bien similar a la que va a tener nuestra organización de ArcGIS Online o si lo preferimos un dominio personalizado. Y simplemente hemos de hacerlo público y si guardamos los cambios ya tendríamos el portal creado. ¿Qué nos tocaría hacer ahora? Pues lógicamente nutrir de información a este portal. Para ello solamente hemos de determinar qué grupo o grupos de mi organización o de otras organizaciones quiero compartir como Open Data. Pues vamos a seleccionar el con el que hemos trabajado hace un momento, el de datos abiertos. Agregamos al sitio y listo. Ya simplemente tendríamos que cambiar un poco la apariencia de nuestro portal. Pues para ello podríamos definir, vamos a ver cómo se nos va a cargar ahora, por ejemplo, el título que va a aparecer en la página de inicio, pues vamos a llamarle portal Open Data de mi ciudad. Determinar la URL del logo que queremos mostrar, por ejemplo, este de aquí. ¿Ves cómo directamente nos va a aparecer un asistente que nos va a ayudar a ver qué apariencia va a tener? Y finalmente definir su diseño. Bien, accediendo directamente a su código HTML o si no somos desarrolladores, la propia plataforma nos va a brindar una serie de asistentes para crear widgets. Widgets de todo tipo, como podéis ver. Bien, textos, imágenes, fuentes de datos o listados. Por ejemplo, vamos a coger un listado con los últimos datos que hemos compartido con nuestro portal. Simplemente hemos de definir en qué lugar se va a ubicar este widget y su tamaño. Para ello simplemente lo arrastramos. Así. Y listo. Ya simplemente hemos de guardar los cambios. Y si abrimos la URL que hemos determinado, vamos a ver cómo inmediatamente va a aparecer un portal. De esta manera, en solo unos minutos, hemos, por un lado, compartido información que teníamos dentro de nuestra organización como Open Data y además hemos creado un portal público que va a permitir el acceso a la información a ciudadanos, otras organizaciones o desarrolladores como mi compañero Raúl. Raúl. Gracias, Fede. Bueno, yo como muchos de vosotros no soy de aquí de Madrid y de hecho en realidad soy de un pueblo bastante pequeñito y cuando me mudé aquí a Madrid me di cuenta de lo difícil que podía llegar a ser encontrar un evento que me interesase cerca de mí. Entonces, a mí me surgió una idea. ¿Por qué no crear una aplicación que me enviase una alerta geolocalizada cuando me acercase a un sitio donde hubiese un evento de interés utilizando las SDKs de Argis para mi nuevo reloj? Un reloj que tiene Android Wear. Bueno, pues, en este contexto mi mayor problema para hacer una aplicación interesante y que se diferenciase de las demás es partir de un buen conjunto de datos. Ahí tenía que elegir algún sitio para coger estos datos iniciales y los portales de Open Data son realmente algo muy útil para empezar. Entonces, cuando Fede me habló de Argis Open Data decidí echarle un vistazo a ver qué podía encontrar para hacer esta aplicación que quería hacer. Entonces, bueno, ya desde aquí el portal, pues, simplemente hice una búsqueda a ver qué datos podía encontrar aquí en Madrid. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de datos quería? Pues, bueno, busqué por la palabra eventos a ver qué encontraba y aquí vi una serie de conjuntos de datos. ¿Vale? El de eventos de Madrid tenía buena pinta, ¿no? Entonces, dije, bueno, a ver qué me encuentro aquí, ¿no? Aquí vi un montón de puntos, de entidades con eventos, entre los atributos. Estuve bicheando un poquito y vi dos que me resultaban especialmente interesantes, ¿no? Entre todos. Uno que era para saber si los eventos eran gratuitos o no y otro la fecha para saber cuándo se iba a celebrar cada uno de estos eventos. Entonces, me interesaba, a partir de ver que los atributos eran bastante buenos, ver cómo estaban distribuidos todos estos eventos a lo largo del tiempo. Entonces, aquí en la pestaña de gráficos, si filtramos por el campo fecha, puedo ver cómo en los próximos días, por ejemplo, incluso pasando el ratón por encima, veis que se van iluminando los diferentes eventos de cada día, ¿no? Muy interesante. Vi que tenía eventos para todos los días, que los datos parecían bastante buenos. Y ya para terminar de confirmar que los datos eran de calidad, pues, en la pestaña tabla me encontré un par de opciones muy interesantes. La primera que me resultó más interesante era la posibilidad de filtrar por mapa. Entonces, lo que voy a hacer, aquí es, voy a filtrar y me voy a venir aquí al campo de las naciones. Vamos a, aquí vemos que aquí está IFEMA. Bueno, pues, si yo le voy a filtrar por mapa, veis que de 776 eventos que hay registrado en este dataset, se me quedan 50 eventos. Pero no solo esto, o sea, no solo me permitía filtrar para ahora ver cada uno de estos eventos por vista de mapa, sino que además podía filtrar, combinar ese filtro por fecha. Entonces, voy a, por ejemplo, a filtrar los eventos que hay hoy. ¿Vale? Y aquí me queda el evento, que es la conferencia de Riespaña que tenemos de hoy. Entonces, dije, va, genial. Estos datos me van a servir. Voy a ver cómo puedo utilizarlos. Aquí en la pestaña de descarga me resultó también súper interesante poder ver que tenía varios tipos de formatos, como KML, hojas de cálculo, shapefiles, pero también podía consumirlo a través de una API que podía incluir directamente dentro de la aplicación para mantener siempre los datos actualizados. Pero si eso fuera poco, pues si fuera poco, tenía la opción de suscribirme por RSS, de forma de que pudiese recibir una notificación cada vez que alguien actualizase los contenidos. Así, pues una vez más podía mantener los datos mejor actualizados. ¿Vale? Entonces, ya sin más dilación, os voy a enseñar la aplicación que he hecho para el reloj. ¿Vale? Vamos a ver si... ¡Uy! Si se ve todo bien. Vale. Bueno, voy a activar... Esta aplicación lo que hace es lo que os he comentado. Cuando llego a una localización me avisa de los eventos que hay. Y ahora mismo tengo desconectada la comunicación del móvil y el reloj. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es activarla para que veáis cómo llega esa notificación. ¡Uy! ¿Vale? No sé si se le borroso, ¿verdad? Bueno, pone Conferencia Riespaña. Aquí tenemos un pequeño mapa que no es interactivo porque realmente en un reloj interactuar con un mapa es bastante complejo. Entonces, la aplicación lo que he hecho es que la puedas abrir directamente en el móvil. ¿Vale? Ahora mismo se está cargando en el móvil esa misma información. Que, como os decía, en un par de días hemos desarrollado... ¡Uy! He desarrollado esta aplicación que me permite recibir estas alertas. Y gracias a los compañeros de la comunidad de geodevelopers. Así que, ya está. Ha sido muy fácil. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!